En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Consagración al Espíritu Santo. Oh Espíritu Santo, fuente de sabiduría y amor, te consagramos para siempre nuestro entendimiento, corazón, voluntad, todo nuestro ser. Haz que en todo momento sigamos tus divinas inspiraciones y acatemos las santas enseñanzas de la Iglesia Católica, cuyo guía invisible eres. Convierte nuestro corazón en hoguera inextinguible de amor a Dios y al prójimo, y a nuestra voluntad, sométela a la Divina para que no forme con ella sino una sola, a fin de que nuestra vida sea fiel reflejo de la vida y virtudes de Jesucristo, a quien con el Padre y en unión contigo sea el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Ven, Espíritu Santo, y toca mi interior con tu divina luz para que pueda descubrir que no todo es negro porque existes tú, hermosura infinita. No puedo verte con los ojos de mi cuerpo, pero tu gracia me permite reconocerte con la mirada de mi corazón. Tú eres maravilloso, Espíritu de Vida. Quiero adorarte con todo el corazón por la multitud de tus maravillas, porque todo lo que hay de bello y de bueno en este mundo es obra tuya. Te adoro porque en ti hay belleza y amor sin confines. Bendito seas. Gloria a ti que estás en todos los lugares y en cada cosa, que todo lo superas por encima del tiempo y el espacio, y todo lo penetras con tu poder invisible. Te alabo porque por todas partes se refleja tu hermosura, porque tú eres un abismo ilimitado de gracia y de esplendor, pero vives sobre todo en los corazones simples que saben amar. Ven, Espíritu Santo, y llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu espíritu, y se renomará la faz de la tierra. Amén. 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 Amén.